En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Senador Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Senador Miguel Uribe Turbay. ¿Aló? Sí, senador, muy buenos días. Un saludo especial, doctor Fernando. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y a todos sus oyentes. Nosotros encantado de tenerlos con nosotros al aire por esta vía de internet donde nos oyen tantas miles de personas cada día. Senador, la reforma a la salud. Usted ha tenido oportunidad de estudiarla. Usted nos puede decir en qué consisten sus rasgos fundamentales la reforma a la salud que se predicó tanto y que ahora queda en manos del Congreso. Doctor Fernando, ayer recibimos el texto final. Estamos estudiándola. Seguramente muy pronto, entre hoy y mañana, podremos tener ya un concepto definitivo sobre lo que se está presentando. Pero evidentemente ya hay algunos pronunciamientos donde uno empieza a ver que esta reforma a la salud parece más una reforma política que para mejorar el servicio de los ciudadanos. Es una reforma donde el gobierno finalmente la verdadera intención es construir un sistema, cooptarlo por una serie de consejos y una serie de estructuras políticas o politiqueras, si se quiere más bien, comenzando por el Consejo Nacional de Salud, en donde más o menos 40 personas deben hacer parte de este grupo representando diferentes sectores. No van a tener conocimiento técnico, no van a tener conocimiento de las regiones necesariamente. Y finalmente termina siendo un premio seguramente a lectores del presidente Gustavo Petro. Lo segundo es que nosotros insistimos mucho durante estos meses que si bien las EPS son susceptibles de ser mejores, se puede mejorar la inspección, vigilancia y control, se puede establecer una serie de condiciones para garantizar que la prestación del servicio sea mejor. Lo que es evidente es que el gobierno lanza globos y después recoge, digamos, algunas de esas propuestas, pero igual se sale con la suya. En este caso dijo que iba a acabar las EPS, nosotros defendimos las EPS y, vuelvo y repito, aún con una serie de errores, pero resulta que lo que parece que uno ve por encima de esta reforma es que igual les quitan la plata. Es decir, al final el proyecto central de este gobierno es manejar la plata directamente, 80 billones de pesos, que al final van a dársela directamente a los alcaldes y gobernadores. Eso es gravísimo, porque es entregarle la salud de los colombianos a los políticos de turno en el territorio. Eso es devolvernos 30 años o más. Eso es condenar a los colombianos a que la salud de nosotros dependa de las estructuras políticas locales. Entonces, pues es evidente que por encima el gobierno con un pretexto para acabar la corrupción, lo que está haciendo es, es decir, con el pretexto de acabar la corrupción en las EPS, que puede haber, aunque vale la pena decir que es mucho mayor en las EPS públicas que en las privadas, pues está creando un ecosistema donde podría ser mucho más corrupto. Ahora, si me permite hacer algunas reflexiones sobre el tema de salud adicionales. Primero, aquí lo que queda claro, como dije al comienzo, es que la verdadera intención de Gustavo Petro no es mejorar el sistema de salud, es sin ninguna duda, es fortalecer su proyecto político, es construir un sistema que le permita hacer política, que le permita desviar la plata para tener una alianza política con los políticos de turno en las regiones y al final es tener los recursos para hacer política en el 2023, que será el año determinante. Lo segundo es que uno no se explica si lo que quiere es mejorar el sistema de salud, ¿por qué no se habla del paciente? ¿Por qué no se habla del personal médico? Aunque estuve viendo la reforma, por ejemplo, hay algunas menciones al régimen laboral de salud, pues uno lo que ve es que la propuesta del gobierno va a ser muy difícil de aplicar porque lo que quieren es aplicar el mismo régimen laboral público al sistema de salud. Eso va a ser imposible la contratación del personal de salud. Nosotros, por el otro lado, en el Centro Democrático, estamos... ...por ejemplo, que garantice estabilidad y buena remuneración, pero evidentemente que se ajuste a las condiciones reales de este personal. Pero en ese orden de ideas, doctor Fernando, uno lo que ve es que vamos a tener que discutir, profundizar esta reforma. Nosotros, claro, que queremos mejorar lo que hace falta. Como digo yo, lo que nos distancia del gobierno no es el espíritu de cambio del gobierno, sino es el espíritu destructivo del presidente. Nosotros en la oposición también queremos cambiar las cosas que no funcionan, pero no queremos destruir lo que sí sirve. Y este gobierno, con un ánimo activista, pues evidentemente lo que está dispuesto es, con el pretexto de cambiar lo que no funciona, destruir todo lo que sí sirve. Senador Miguel Uribe Turbay, no hay duda de que hay cosas que no funcionan en el sistema de salud en este momento o en otro. Alguien que tenga una mala experiencia, que no le dan a tiempo los medicamentos que necesita, que no lo intervienen adecuadamente, todo eso puede pasar en un sistema tan extendido. Pero Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Senador, eso no se puede dejar pasar por alto. Los colombianos tenemos el mejor sistema de salud posible. Creo que estamos en el tercero o cuarto lugar, en los sistemas más extendidos, con mayor cobertura en el mundo entero. Senador. Para comenzar, doctor Fernando, tenemos el mejor de la región, el mejor sistema de salud de la región. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo se mide eso? Entonces hay varios indicadores. El primero que yo utilizaría es el pago de bolsillo del ciudadano. Tenemos el pago de bolsillo en Bogotá, en Colombia es del 14%. Es mucho menor al de toda la región. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un indicador que demuestra o que establece cuánto debe pagar un colombiano para acceder a la salud, a las medicinas, etcétera. Y lo que eso demuestra es que el pago de bolsillo es el pago que usted mismo paga, además del seguro, de la EPS, de la prepagada, etcétera. Y aquí es muy pequeño porque finalmente lo que se demuestra en Colombia es que la cobertura es muy amplia. Y el mejor ejemplo es la pandemia. ¿Qué colombiano, yo no sé, sería muy interesante preguntar, un solo colombiano que haya pagado un centavo para ir a una UCI, para utilizar un ventilador, para recibir medicinas, para poder superar la pandemia del COVID-21? La respuesta es que no existe. No existe porque no hay un solo colombiano que haya pagado un solo centavo. Mientras si usted va a países que vemos como desarrollados como Estados Unidos, en donde incluso, tristemente, hasta las familias de los muertos se quedaron pagando deudas por la utilización de UCI o cualquier otro tipo de procedimiento. Lo segundo es el nivel de satisfacción. Aquí la encuesta de satisfacción del usuario es muy disiente porque es una encuesta que se hace a la salida de los consultorios. En el régimen subsidiado y en el régimen contributivo tenemos el mismo nivel de satisfacción que es superior al 85%. Ese probablemente es uno de los logros más grandes de equidad en el sistema y en Colombia. Que una persona atendida en el régimen subsidiado tenga el mismo nivel de satisfacción de una persona en el régimen contributivo, eso lo que demuestra es que el sistema está funcionando. Lo tercero, la universalidad, con dificultades sin duda, con una población rural marginal que no hemos podido lograr atender, que se queda por fuera o que se dificulta la atención, lo que sí es evidente es que tenemos una universalidad casi del 100% donde cualquier colombiano tiene acceso a su sistema de salud. Lo adicional es que este es un sistema mixto y solidario, pero mixto en donde hay entidades públicas y entidades privadas. Y paradójicamente la corrupción que dice el presidente que quiere combatir está más en el sistema, está más en el sector público que en el sector privado. En el sector privado, para ser justos, tenemos una serie de EPS, por ejemplo, privadas, que funcionan bastante bien, donde hemos tenido en el pasado problemas con EPS privadas, pero hoy tenemos unas EPS bastante sólidas. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? Por un lado, que las EPS públicas terminan fácilmente siendo cooptadas por los políticos aliados a las alcaldías o gobernaciones encargadas de ellas. Y lo segundo, el gran robo a la salud está directamente en las alcaldías o en las gobernaciones. Voy a ponerle los ejemplos rápidamente. El robo más grande de Bogotá fue a la salud por cuenta de Samuel Moreno, del polo democrático aliado de Gustavo Petro. Ese señor no tenía una EPS privada y aunque tenía la EPS pública, se robaron la plata a las ambulancias, la plata a los hospitales, repartieron a los políticos para que se lo robaran los hospitales de Bogotá. Lo mismo acaba de pasar con Jorge Iván Ospina en Cali, en donde también utiliza la plata a la salud para robársela. Entonces, uno se pregunta, si bien sí hay que reconocer que hay un grado de corrupción en la salud, pues lo que es evidente es que la manera como lo está abordando el presidente Petro no es la correcta. Y termino con esto. Uno duda, cuando uno le plantean una mentira para justificar una reforma, ya de entrada uno duda del contenido de la reforma y lo ve con beneficio de inventario. Es decir, si bien sí se necesita hacer un esfuerzo para mejorar algunas cosas, por ejemplo, la atención primaria, la atención preventiva, la atención rural, la infraestructura, etcétera, las condiciones laborales del personal médico, etcétera, pues cuando uno le dicen que este sistema es el peor del mundo, que fue lo que dijo el presidente Petro hace unas semanas, pues evidentemente uno lo que entiende es que el presidente Petro, el interés de él no es mejorar el sistema de salud, sino hacer política. Que es exactamente lo mismo que pasó con hidrocarburos. Cuando usted le dice mentiras sobre la reserva de gas, para no utilizar los datos de explotación de petróleo, lo que usted ve es que lo que le interesa no es la transición energética, es hacer política. Y entonces uno empieza a ver que detrás de todas estas propuestas, lo que es una verdadera intención de Gustavo Petro es fortalecer un proyecto político, por un lado de tener la plata para comprar las elecciones del 23, por otra parte de hacer una alianza con Maduro en el caso de la compra de gas. Entonces, pero es verdad, doctor Fernando, y lo tenemos que saber los colombianos, tenemos un buen sistema, que además ha sido una política de Estado. A pesar de las diferencias entre los últimos gobiernos ideológicas, ha sido un esfuerzo conjunto que lo inició el presidente Álvaro Uribe, después donde el presidente Santos contribuyó a fortalecerlo, y finalmente el presidente Duque. Entonces la pregunta es por qué este presidente, en vez de contribuir para seguir haciéndolo un mejor sistema, pues llega con el ánimo destructivo de arrasar con todo. Bueno, y es que, senador, las cosas no se mejoran escribiendo leyes. Las leyes son unos paradigmas de conducta. Las leyes orientan, las leyes entregan los mecanismos. Pero si hay deficiencias en su 98%, se corrigen con acción administrativa. Es con cuidado, es con buena gestión, no dictando leyes. Si así fuera, pues tendríamos uno de los países más avanzados del mundo, escribiendo cosas y diciendo cosas. De modo que esto es muy preocupante, ¿no? Y eso de la salud preventiva, ¿la salud en los barrios no será para traernos médicos cubanos, senador? Pues a ver, dos comentarios. Frente a los médicos cubanos, pues la cereza del pastel es ayer la vicepresidenta, como vimos, diciendo en Cuba que el modelo cubano es el ejemplo que se utilizó para la reforma a la salud. Y pues evidentemente ese tipo de modelos, pues lo que es la politización de la salud. Lo segundo es que hizo un homenaje, pues, a los médicos cubanos, que pues no me corresponde a mí criticarlos, pero lo que es evidente es que sí es completamente injusto con los médicos colombianos y la pregunta es si esa visita y esos comentarios lo que son es el antecedente para que empiecen a llegar aquí médicos cubanos y aplicar, como ella misma dijo, el modelo cubano. Pero un tema fundamental sobre lo que usted dijo de la gestión. Mire, no hay nada más cierto que aquí lo que necesitamos es buenos administradores públicos. Le voy a poner el ejemplo de Capital Salud, la EPS pública de Bogotá. Cuando Gustavo Petro fue alcalde y terminó su periodo como alcalde, la EPS pública de Bogotá, Capital Salud, quedó perdiendo 380 mil millones de pesos. Es decir, Gustavo Petro la quebró y quebró la salud de los bogotanos. Después de los cuatro años de gestión de Enrique Peñalosa, en donde yo pude participar como secretario de gobierno durante tres de esos cuatro años, Capital Salud quedó con un superávit de 40 mil millones. Es decir, pasó de 380 mil millones de pérdida a 40 mil millones de superávit. La misma EPS, la misma administración, las mismas, perdón, la misma EPS, las mismas normas, diferentes administraciones. Entonces ahí queda comprobado lo que usted dice. Aquí se necesita gestión, pero no solo gestión, sino buena voluntad y transparencia. Porque es evidente que es ahí donde uno empieza a encontrar, hombre, es que compran insumos, entonces los guantes en Usme, en el caso de Bogotá, costaban más que los guantes en Usaquén. O las medicinas en Bosa costaban más que en Santa Fe. Entonces cuando empezamos, no solamente hicimos además una gran gestión con la EPS, donde se nombró a más gente por mérito y no por política, en donde se hizo esa gestión, sino que también hicimos una central de compras para agregar demanda y comprar a gran escala, que debería ser algo, que debería ser el gobierno, para que mientras el guante, mientras, no sé, mientras un ventilador en Medellín cuesta X, en la Guajira no cueste 15 veces más. O lo que pasó con Jorge Iván Ospina, que los insumos que compraba los compraba por 40 veces más del precio real. Entonces, eso es para decir, doctor Fernando, que usted tiene toda la razón. Aquí se trata de tener buenos administradores. Y desafortunadamente hemos visto que si en algo ha fallado, Gustavo Petro, es en la administración, es en la gerencia, es en elegir buenos equipos. Es más, hoy estamos, vamos a ser testigos de la primera marcha, o la segunda realmente. La primera fue un fracaso el año pasado, de una marcha convocada por el gobierno, en apoyo al gobierno. Ayer vimos también el fracaso de la convocatoria para la presentación de la reforma a la salud. Pero lo que es evidente es que a Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Y que como le quedó grande gobernar tiene que volver al balcón, al discurso público, al discurso político. Es ahí donde él sabe manejarse. Porque es bueno para echar discurso malo, para ejecutar soluciones. Entonces, el problema de la salud no es un problema no solamente de leyes, sino tampoco de discurso. Es un tema de gestión. Y pues nosotros lo comprobamos en Bogotá. Ahora, a mí me preocupa profundamente que este gobierno va a terminar entregándole las EPS públicas a los grupos corruptos. Y una cosa que pude ver en la reforma a la salud es la intervención a la nueva EPS. Todavía no es claro qué es lo que quieren hacer con la nueva EPS. Si la quieren hacer como un modelo de piloto, como un piloto, o si quieren hacerla como una gran aseguradora. Pero, por ejemplo, eso es muy grave. Porque finalmente lo que van a terminar haciendo es una empresa que ha podido superar muchas dificultades entregársela probablemente a los mismos políticos que se robaron otras entidades como Caprecom o como muchas otras. Ahora, frente a la reforma, cosas que generan duda. Régimen de transición. No queda claro qué es lo que están planteando. Dos, van a quedar fondos locales para manejar los recursos y ponerle competencia a las EPS. Yo les decía al comienzo que nos ensañamos en decir que las EPS aún con problemas tenían que mantenerse. Y aquí nos dijeron, bueno, que se queden las EPS, pero les quitan la plata y les ponen competencia local. Entonces, al final, uno lo que ve es que esta propuesta de reforma a la salud termina siendo casi una vendetta del gobierno y que lo último que tienen en la cabeza es mejorar la salud. Lo que les interesa es reivindicar su ideología y fortalecer su proyecto político. Qué horror, qué horror. Y entonces el prurito o el resabio que tenemos los colombianos de que las cosas se hacen dictando leyes. La ley es un presupuesto de una actuación. Las cosas se hacen en el terreno, se hacen en la realidad, se hacen actuando con gestión administrativa. Ahí se hacen las cosas. No escribiendo cosas en un papel, escribiendo leyes como tenemos los colombianos, la manía de pensar que así se solucionan todos los problemas. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias. Y ya veremos qué pasa hoy en la marcha de Petro contra Petro. ¿No? Doctor Fernando, gracias. ¿Y le puedo hacer un comentario final? Sí, claro, claro, diga usted. Gracias. Quisiera además contarle, aunque estamos hablando de la reforma a la salud y bueno, por supuesto, de las marchas en donde hoy veremos qué pasa y mañana ojalá seamos muchos los colombianos que salgamos a marchar de manera pacífica. Yo quiero hacer el comentario. Esta semana presenté la demanda o la acción pública de inconstitucionalidad de la reforma tributaria. Con usted conversé muchísimo sobre la reforma tributaria y con usted denunciamos el pupitrazo, el abuso de poder del gobierno para atropellar el debate, para invisibilizar las propuestas que habíamos hecho y para opacar todas las quejas con el propósito de sacar a como de lugar esa reforma. Entonces, presenté esta acción pública inconstitucionalidad pidiendo la inexequibilidad total por la violación de cinco artículos de la Constitución y con el ánimo de proteger los bolsillos de los colombianos, el esfuerzo del sector productivo, la oportunidad de mantener el crecimiento económico y así las oportunidades para salir de la pobreza. Y en ese orden de ideas utilicé como referencia la misma sentencia de la Corte Constitucional que por mucho menos declaró inexequible la ley de financiamiento del gobierno Duque en el 2018. Puesto en ese orden de ideas, vale la pena decir que aquí hubo una violación flagrante al principio de institucionalidad, perdón, democrático, de instrumentalidad de las formas, de publicidad, de consecutividad, no se dio el tiempo razonable para el debate. Adicionalmente, no se dio la posibilidad de que la oposición participara en la conciliación y por último, la reforma tributaria lo demostré en la denuncia o en la demanda que se hizo a puerta cerrada por reuniones privadas con el gobierno y de acuerdo a la Corte Constitucional esas reuniones no tienen validez en el marco legislativo. En ese orden de ideas espero yo y confío que la Corte Constitucional tome la decisión protegiendo los bolsillos de los colombianos y por supuesto el Estado de Derecho. Ojalá así sea, pero quería contarle a usted y a su audiencia que cumplí con el siguiente paso que había anunciado desde noviembre cuando nos atropellaron con esa reforma. A pesar de haber logrado moderarla, a pesar de haber dado unas batallas muy valiosas para poder proteger ciertos sectores productivos y especialmente el bolsillo de los colombianos, ya finalmente presentamos esta demanda y bueno, espero yo que salga de manera positiva para los colombianos. Y nosotros estaremos pendientes de que usted nos cuente qué pasa, que nos lo explique y que la Corte Constitucional cumpla con su deber y anule una reforma manifiestamente inconstitucional. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor Fernando. Un placer siempre. Era Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático, hablándonos de la reforma a la salud. Volveremos en un minuto. Seis de la mañana, treinta y seis minutos. Fórmate en una de las áreas con más demanda en el sector productivo. Estudia tecnología en gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente en la SED de Consubsidio y desempeña cargos como supervisor de calidad, gestor de riesgo o consultor de medio ambiente. No esperes más para asegurar tu proyecto de vida. Inscríbete en www.setconsubsidio.edu.co Vigilado Mineducación.